Hora a hora. Ayer, pasadas las 7 de la tarde, los terroristas lanzaban uno de los peores ataques contra las fuerzas de defensa de Israel desde que comenzó este conflicto, con una ofensiva realizada por un lado con algunos cohetes que sirvieron principalmente para distraer y luego con drones lanzados desde el océano, desde el mar Mediterráneo, que terminaron impactando en la base militar de Binyamina, ubicada entre Tel Aviv y Haifa, tira justo a mitad de camino, con un saldo realmente trágico de 4 soldados israelíes muertos y 58 heridos, entre los heridos 7 de gravedad. Fueron concretamente un enjambre de drones los lanzados, algunos de estos drones no fueron detectados por el sistema de defensa antiaérea de Israel, pasaron desapercibidos, no sonaron las alarmas en la base aérea y el drone, uno de esos drones, explotó en el comedor a la hora en el cual estaban todos los soldados de esta base, que es una base de entrenamiento, que terminan falleciendo, insisto, 4 de ellos y 58 resultando heridos. ¿Qué drones utilizó aquí Hezbollah? Son los drones Misrad, que son drones de fabricación iraní, Mirzad concretamente, de fabricación iraní, que tienen la capacidad de transportar hasta 40 kilos de explosivos y un alcance de ataque de 120 kilómetros, que por lo tanto en pueblos ubicados cerca de la frontera pueden ser muy eficaces, o también disparados en ciudades costeras siempre y cuando sean disparados desde el mar, como ocurrió en este caso. Un ataque, insisto, muy muy doloroso para la fuerza de defensa de Israel, que es verdad, que respondieron, que han logrado atacar varios blancos de Hezbollah en las últimas horas, que pudieron por ejemplo abatir al jefe de la unidad de infantería antitanques, que tiene las fuerzas Raduán, que son las fuerzas de élite del grupo Hezbollah y que continúa con sus incursiones y con sus operaciones en el terreno en el sur del Líbano, mientras Hezbollah también continúa con sus ataques contra Israel. Ahora, en este contexto, estas son las imágenes justamente de los cuatro soldados ya identificados, Yosef Kiev, Omri Tamari, Alon Amitay y Yoav Agmon, los cuatro soldados asesinados por Hezbollah. Te decía, Israel continúa por su parte con las operaciones terrestres y está encontrando en este momento un obstáculo para avanzar y ese obstáculo, una vez más, son las Naciones Unidas. Concretamente, los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, conocidas por la sigla en inglés UNIFIL. ¿Qué es la UNIFIL? Mirá lo que es esta imagen. Es, insisto, un grupo desplegado por las Naciones Unidas ya desde fines de los 70, a partir de los conflictos que hubo entre Israel y Líbano por la presencia primero de miembros de la Organización para la Liberación Palestina y que tiene una misión muy clara desde el año 2006. Y esa misión, y esa misión es que no haya presencia militar en el sur del Líbano cerca de la frontera con Israel. Esa es la única misión que tienen los cascos azules de la ONU, la UNIFIL. Bueno, vamos a mirar lo que es esta imagen. Ahí hay una torre de control justamente de una base de la UNIFIL. ¿A cuántos metros está este túnel terrorista de Hezbollah? ¿A cuántos metros? ¿100 metros? Como mucho. Construido de forma que es imposible que alguien que está en la torre no haya podido ver que se estaba construyendo ese túnel. Un túnel desde el cual, como en tantos otros túneles que están cerca de la frontera, como en tantos otros... Esta es una base justamente de los cascos azules de la ONU. Como en tantos otros túneles ubicados en la frontera, Hezbollah estaba planificando hacer el mismo ataque que hizo jamás contra Israel. Es decir, enviar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil terroristas a arrasar con todas las comunidades del norte de Israel. Ahora, este túnel no es el único caso. Se han encontrado también depósitos de armas, por ejemplo. Fíjate este, un depósito de armas. Explosivos, bombas, ahí podés ver, identificadas. Y ahora vas a ver en esta imagen tomada desde un dron, lo cerca... Ahí está. Que tenés otra base de la UNIFIL. Claro, la UNIFIL denuncia que en un ataque israelí fueron levemente heridos dos miembros de esta fuerza supuestamente de paz. Lo que pasa es que Israel lo que le está diciendo es, váyanse. Tenían una misión. La misión que tenían era impedir que Hezbollah ocupara el sur de Israel, del sur del Líbano y que desde el sur del Líbano pudieran atacar el norte de Israel. Era la única, la única misión que tenía la UNIFIL. Lo cierto es que durante casi 20 años, durante 18 años, no hicieron absolutamente nada. Permitieron que Hezbollah poblara todo el sur del Líbano con misiles, con lanzacohetes, con túneles desde los cuales atacar a Israel. Y ahora que Israel decidió introducirse en territorio libanes para sacar por sus propios medios a los terroristas de Hezbollah, resulta que no se quieren ir, que se quieren quedar ahí y que encima acusan a Israel de realizar ataques que los ponen en peligro. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo termina la ONU convirtiéndose en un brazo que protege a Hezbollah? Es exactamente lo mismo que lo que hizo la ONU en Gaza, donde a través de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, resulta que tenían escuelas que eran utilizadas por los miembros de Hamas para disparar cohetes y no decían nada. Tenían hospitales también de la UNRWA utilizados por los terroristas de Hamas para disparar cohetes y no decían nada. Tenían entre sus miembros a terroristas de Hamas que estuvieron presentes en el ataque del 7 de octubre ingresando a territorio israelí en un escándalo que obligó incluso a la propia organización ante el bochorno internacional a tener que echar a varios funcionarios después de que se probara que eran terroristas de Hamas y que habían participado del ataque y los jefes de la UNRWA diciendo no, nosotros la verdad que no sabíamos nada. Tenían al jefe máximo de la UNRWA, al jefe máximo del sindicato de profesores de la UNRWA en Líbano, al jefe máximo del sindicato de profesores de la UNRWA en Líbano, se prueba que era un comandante de Hamas y el jefe de la UNRWA dice ah pero yo no sabía nada. Estamos hablando insisto de organizaciones terroristas que colonizaron a las dependencias que tienen Naciones Unidas en el territorio, en un caso en Gaza y aquí, fíjate vos, en Líbano. Vos acá lo que estás viendo es toda la frontera entre Líbano e Israel. Estos, lo que ves marcado con círculos rojos, son todos los lugares de donde los cuales ha disparado cohetes Hezbollah contra Israel. Insisto, ayer mismo mataron a cuatro personas, hoy mismo veía la imagen de cómo un cohete lanzado desde algunas de estas posiciones destruía un auto en una ciudad ubicada en el norte de Israel. Es decir, todo esto copado por Hezbollah sin que la UNIFIL hiciera nada. Pero no solo eso, sino que vos acá tenés, por ejemplo, acá donde se dispararon cohetes, ahí hay una base de operaciones de la UNIFIL. Acá, donde también se dispararon cohetes, al lado una base de operaciones de la UNIFIL. Acá, donde se dispararon varios cohetes, también tenés una base de operaciones de la UNIFIL. Lo mismo acá, lo mismo acá. Es decir, por lo menos cinco bases operativas, campamentos de la fuerza de seguridad que tiene la ONU para garantizar la paz en el sur del Líbano, bueno, pegados a esos centros de las Naciones Unidas, espacios y a infraestructura desde la cual Hezbollah le disparaba a Israel. Y resulta que como Israel quiere destruir estas instalaciones de Hezbollah y eventualmente puede terminar afectando la infraestructura y eventualmente hiriendo a algún miembro de la ONU, la posición oficial de la ONU en vez de retirarse o de apoyar a Israel en sus operaciones es acusar a Israel de estar incumpliendo las normas internacionales. Esta es la situación gravísima en la cual la ONU ha terminado convirtiéndose en cómplices de Hezbollah, como lo fue también de Hamas en Gaza.